¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Un color. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con los... Si los... Un poco así como este, no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está en negro. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? ¿En las orejas? Sí. ¿En las orejas? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Quiero...